Omargo, llegaste a mi vida volando y te quite las alas, Omargo, me besas y me vuelvo listo y me... Papá, ¿por qué cantas? Miente, miente, porque me dieron un papel en una obra musical. No es grande, pero hay que empezar. ¡Bravo! Me estás apuntando algo. ¿Cómo qué? Por tu canción se trata de una mujer llamada Margo o un hombre llamado Margo. ¡Lisa, mira detrás de ti! Papá, no me voy a tragar eso. No, Lisa, te lo juro, estoy hablando 100% en serio. Tienes que voltear ahora antes de que sea tarde. ¿Eh? ¡Adiós! Likey. ¡Suscríbete al canal!